¡No! 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 ¡Hostia! ¡Uh! ¡Han aparecido de la cruz! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡El parque pirata! ¡Ahí! ¡No ha roto nada! No ha roto nada, tío ¡Verdad! ¡Tiene el castilla encima! ¡Eso tiene todo! ¡Ahora! 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 ¡Eso es el bicho tío! ¡Ahora! 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 ¡ Sigma! ¡Ahora! ¡ Tiene que ir para el otro lado, tira al agua, al agua, ¿ya está?, ¿ya está?, ¿ya está?, ¿qué es esta mierda?, tiene que tener aquí para proceder, ¿hay agua?, ¿he escucha agua?, ¿he escucha agua?, ¿de donde?, ¿eh?, ¿hay algo alto?, ¿está?, 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 ¿está Se acaba con la mitad Me va a caer susto, ¿eh? ¿Qué es lo que está enterando ahí? Está cerrado en algo, ¿eh? Está cerrado en algo, ¿eh? ¡Uh, he sacado el cubo, el cubo, ¿eh? ¡Ya! ¡Uy, pisos picados! ¡Ahí, pisos! ¡Eh! 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 Se me ha vetado justo en el momento que le han grabado la espada A mí se me ha puesto en blanco, no sé por qué Vale, este es el escrito de la que yo he hecho en serio ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vuelve hombre, vuelve Hostia, ¿dónde se va?